Y hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy Bueno pues ya todos sabemos que se viene la nueva Xbox 720 y la Playstation 4, no? Perfecto Bueno pues Lionhead Studios está trabajando ya en lo que es el siguiente, tal vez el primer juego de este estudio Para la siguiente consola Xbox 720 o Durango, como quiera llamarlo Bueno pues el estudio dijo lo siguiente, que si, está trabajando en un juego multiplayer online, masivo MMO Algo parecido a los RPGs, por ahí si decirlo Y está confirmado que está trabajando en este juego para la siguiente consola Xbox 720 o como quiera llamarlo Bueno pues también dijeron que no iban a dejar de lado lo que era la del mundo o el universo de Fable Si porque hay un juego que no saben Fable para Xbox 360, la cual para mi es muy bueno Bueno, no van a dejar de lado el Fable, pero si están haciendo un juego nuevo para la siguiente consola de la Xbox 720 De repente en el próximo año o de repente por ahí a finales de año, yo digo yo De repente podemos ver un trailer o algo de este juego o de repente algo de la Xbox 720 Debido a que Lionhead trabaja exclusivamente con Microsoft, hasta donde yo sé Así que vamos a ver que pasa en estos meses Así que me despido, un abrazo y nos vemos hasta la próxima Chao